Ya ha comenzado a sentirse las lluvias en la ciudad de La Paz y esto ha provocado que suba el caudal en los ríos. ¿Qué se está realizando en este tema, Carlos Villana? Pablo, comentarte que desde el sistema de alerta temprano del municipio de La Paz, se están monitoreando en 61 puntos de la urbe las cabeceras de río y los caudales también de las cuencas. Justamente vamos a hablar con Miguel Crispín, que es el encargado del sistema de alerta temprana, quien nos va a comentar acerca, uno, la llovizna es persistente. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar, Crispín? Bueno, buenas tardes. Hemos tenido una precipitación actual, más o menos va a durar por una hora y media más. Hemos tenido un incremento en la cuenca del Choqueyap y Orcoja Huida. En la cuenca tenemos una leve llovizna, que no implica mayor riesgo, digamos, en lo que es la zona. Ahora, en cuanto a las cabeceras de río, ¿hay algún reporte? Bueno, hemos tenido tipo once y media, más o menos un granicio en La Paz, en la cuenca alta de Orcoja Huida, que también de igual manera fue máximo unos cinco minutos que duró y no nos ha generado ningún tipo de problema, ¿no? Pese a esta llovizna persistente, el caudal es relativamente normal en las cuencas, Miguel. Exactamente. Como te explicaba, en la cuenca de Choqueyap solo subió un centímetro nada más, que no nos afecta prácticamente nada al monitoreo. Todo está con normalidad por el momento. Aún estamos a un par de meses, un mes y medio del inicio de la época de lluvias. Exactamente, pero de todas maneras ya estamos monitoreando todo lo que son las cuencas, como siempre, 24 horas al día, los 7 días a la semana, ¿no? Y la CEMGIRE está realizando trabajos de prevención en distintas cuencas, distintos canales. Es trabajo rutinario, tenemos que tener prevención, ¿no?, en distintos sectores de La Paz. Bien, muchísimas gracias a Miguel Crispín, del Sistema de Alerta Temprana del Municipio de La Paz. Compañeros, este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde.